Se me fue la quita un colorado La fe te llora el sur La fe te llora el video Que sin duda con el veneada El groso del papel y leí cuando te caminan El groso del papel y lloré cuando lloré Yo sé que te debo a la vida que te pagan puras traiciones Dicen que el trabajo es que nosotros no vieron de ser El hombre rico que le da dinero y aunque sea en barrio yo soy pobreza Me volteé el rostro del papel y leí cuando te caminan El llanto cumplió mi sopiro y lloré como yo lo lloré Yo sé que te debo a la vida que me pagan por puras traiciones ¡Gracias!